¿Qué pasa familia? Espero que estéis todos bien. PapiCid aquí otra vez con un nuevo vídeo The Rise of Kingdom y hoy vamos a hablar de las civilizaciones que uso yo. Bueno familia, lo que yo hago es, depende qué situación me encuentro, o sea si estoy en KBK, estoy en el reino normal o como ahora que aún estamos compitiendo en la liga de Osiris, pues voy cambiando mis civilizaciones. Ahora de momento tengo la civilización de otomano, porque me da bonificación de marcha, me da bonificación de daño de habilidad y la verdad que lo que me interesa a mí en estos otomanos es la rapidez, o sea los 5% de marcha que me dan, porque siendo yo vía a pie 18 tengo ya 10%, o sea que ahora con los otomanos tengo un 15% más de velocidad y como ya sabéis en los arcas eso es un bonus que te da, ser más rápido, tus rallies son más rápidos y yo siendo líder de rallies, pues mis marchas van más rápido a impactar, además que hago más daño de habilidad. O sea por eso ahora de momento tengo los otomanos, luego depende cuando nos apuntemos al KBK himno heroico, pues cambiaré a los bizánicos, ¿por qué? Primero yo siendo caballería, pues me da salud, ¿no? Los 5% de salud me interesa a mí porque ya sabéis los caballerías hacen mucho daño, pero la salud se queda un poco corta, ¿no? Por eso me da los 5% más de salud y lo que a mí más me interesa además de la salud es la capacidad que tiene de hospitales, ¿no? Son ahí los 15% más de capacidad, eso en caso de estar en el reino perdido y ya el templo construido y todo el cruzado, pues son unos 750k de capacidad, o sea, tardo más en llenar yo mis hospitales y tengo que, bueno, ya sabéis, estáis ahí en combate, estáis en guerra y no pensáis, hostia, el hospital, o sea que me da más tiempo para que el hospital se llene y puedo estar más tiempo en la guerra tranquilo, ¿no? Por eso eso me interesa a mí un montón, los 15% son la verdad que a mí me vienen súper fantástico y luego ya depende, terminando el KBK, no tengo Liga de Osiris, me cambio a los españoles, por qué, y ahora vamos a lo que me interesa a mí, la producción de recursos pues aumenta un 20%, que es muy muy guapo y yo con la, con la, bueno, con el castillo que tengo, aquí el legendario de caballería, pues la producción de recursos aumenta ya un 15%, o sea que con este castillo más los españoles que tengo de civilización, pues en todo eso son un 35% más de producción, ¿no? que a mí, la verdad, pues fantástico como viene, porque ya sabéis, los recursos en KBK se gastan así, chavales. Y nada, vídeo corto con lo que hago yo, porque ayer estábamos debatiendo sobre qué hace cada uno, los de Fantrian suelen coger Francia, también está bien, pero yo con el tipo que hago yo, la verdad que me va muy bien, ahora seguro que no voy a cambiar a España, porque estando en Liga de Osiris, esta descripción del himno heroico la vamos a saltar, pero a lo mejor la segunda le vamos a dar, no lo sé, sabe aún, depende cómo estemos organizados, y nada, no me cambiaré el seguro, o a lo mejor sí. Ahora algunos dirán, pero papi sí, tío, eso son mucho, muchas gemas, son muchas monedas, sí, lo sé, pero yo, por ejemplo, yo mis monedas no las uso para otra cosa, tengo 12 millones de monedas, ayer ya me compré el cambio de civilización, me lo compré ayer por 2 millones de monedas, y aún tengo 12 millones, yo uso mis monedas, pues para eso, porque la verdad la bonificación de recursos, las bonificaciones del hospital, yo la para el Arca de Osiris, la bonificación de la rapidez de marcha, me ayuda un poco, bueno, en el Arca ahora, por ejemplo, a impactar más rápido que el enemigo, ¿no? O que al enemigo no le dé tiempo a reforzar las estructuras, ¿no? Por eso, para mí la marcha bien, los recursos, ya sabes que ahora entre KvK y KvK tienes menos tiempo para recolectar, así que la producción también te viene muy bien, que son 35% con la skin legendaria que yo tengo, y luego ya la capacidad del hospital, ¿no? Que son 750K más, o bueno, en total que puedes llenar. También el dolor de cabeza de mirar el hospital, porque la has mirado tarde y te se han muerto tropas, no lo tienes, o lo tienes menos, digámoslo así, ¿no? Porque llenar el hospital tarda más, ¿no? Y eso es la idea, eso es mi estrategia, como uso yo las civilizaciones. Si te ha gustado, darme like, si no te ha gustado, comenta o dime lo que haces tú, porque igual también me interesa, porque aquí creo que las ideas se separan bastante. Hay gente que coge a Alemania por las tropas, ¿no? Por hacer tropas, pero en un punto ya tienes bastante tropas, no lo necesitas. Igual en el himno heroico tampoco está mal por los baulartes, ¿no? Porque en los baulartes hacer tropas te dan más puntos y terminas antes los baulartes para la vida. No, también no está mal. Cada uno tiene su idea, cada uno tiene su estrategia. Si eso me lo cuentas, si no, tampoco no pasa nada. Y eso es todo para hoy, chavales. Vídeo corto, pero interesante. Así que gente, abonad o suscribiros a este canal, darme like y nos vemos otro día. Adiós, familia. Adiós.